Porque no me hace falta Porque muchos hipócritas Quieren vivir creyendo Que necesito un exo Que escapo de algo Cuando realmente lo que estoy viviendo es Génesis He creado metas y caídas desde cero Afuera está gris pero hace muy buen tiempo dentro Solo mis resoplos, mi ventisca matutina Y levanto las pestañas, las persianas de mi vida La luz desde fuera hace mil luces de dentro Y lo malo que hay en mí lo separé de este invento Las tardes son largas pero más largas las mañanas El primer día pensé caray, tirarme de la cama En medio de las aguas en mi ducha Pienso en ese cielo azul que pinto y que no quiere de tu lucha Ese es mi mar, mi firmamento Donde puedo ahogarme adentro Rezarme cuando sé de lo que siento Salto desde mi ventana al suelo que labras Que destrozas, que escribo, que odias, que amas Hay una semilla de rencor enterrada Y que crece con fuerza en tu cultura retrógrada Trabajo en el lecho de lo que hago Recojo los frutos de no ser pago Y cuando me pierdo la cago Árboles donde colgarme cuando me apetezca Y hierva para ver tumbado el día que amanezca Quiero ser estrella en esa noche Que caiga encima mía de golpe Y pintar de negro el horizonte Saber de mi suerte, de los días y los años Y que el sol siga la luna siempre sin hacerle daño Es lo bueno, lo malo Es la luz y la sombra Es la vida y la muerte Lo que eres y escondas hoy Puedo gritar, amigo, ten un buen día Porque yo lo estoy creando persiguiendo melodías Yo soy mi génesis Vivo en una creación constante Y alabando mi hipótesis De que nada pasa por pasar Que todo se crea El azar es para el juego Y lo demás son coincidencias Yo soy mi génesis Vivo en una creación constante Y alabando mi hipótesis De que nada pasa por pasar Que todo se crea El azar es para el juego Y lo demás son coincidencias Llena mi mar de dudas De esas soluciones Mi cabeza de los pájaros Que no hacen migraciones Hoy hay alas hechas de hierro No hechas de sueños Yo soy un elefante En una tienda de cacharros Quiero ser uno que sea fecundo Para ver a mis sobrinos Y a mis nietos Como cuidan del mundo De todas las clases Quiero aprender lo que deba y pueda Para no sentir mi inútil en la búsqueda Crecer y nacer Para saber ordenar mi juego Y disfrutar tanto del agua y del fuego Como de esos animales que nadan Y los que reptan Los caminantes erguidos O los que tienen almas muertas Ver a la mujer en semejanza Conmigo y con su corona Beber su pecho y ser buena persona Juntos pescar un buen futuro Cazar a los mamíferos más grandes Y comernos los crudos Hacer que de ti brote una nueva mirada Un nuevo ser para esta estirpe buena Ya casi olvidada Voy a atender esta semana en mi sábado Y el domingo contemplo este trabajo terminado Yo soy mi génesis Vivo en una creación constante Y alabando mi hipótesis De que nada pasa por pasar Que todo se crea El azar es para el juego Y lo demás son coincidencias Yo soy mi génesis Vivo en una creación constante Y alabando mi hipótesis De que nada pasa por pasar Que todo se crea El azar es para el juego Y lo demás son coincidencias Artes Artes Soy conclusivo como un niño Por favor Por favor Tú me conoces Y para todo hay un buen plan Y para todo hay un 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 plan